Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor La vida me cambiaste por ti Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Hijo Hijo Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar Soñar no cuesta, no Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando Imaginando a ciegas el dolor De tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerte de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Y encendiste la luz Y me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Me encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Te busqué sin cesar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Sabes No pido nada más Estar entre tus brazos Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo Que corrió con suerte Que logró tenerte Por obra divina Pues en cada esquina Te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Veniste a reconfortarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco Ya no me conozco ¿Qué pasó conmigo? Por eso Te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo 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 sin ti Y me quedo conmigo Y a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo 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 sin ti Solo sin ti Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú serás Perdóname 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 Se soltaron los caballos Ay, ay Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira cómo me he quedado Montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo Pagatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. Esto es merengue y esto es Joseph Fonseca. Ay, ay. Mira cómo brinca el caballito, mira cómo brinca, mira cómo brinca. Pagatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. Madera que me dio palo, y palo me dio palito, mira cómo me he quedado montado en el caballito. Pagatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. Pagadá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. O'Neill, móntate en el caballito, vente. ¡Ay! Pagadá, 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 pagad ¡Vuelve, Candive! ¡Vuelve, Candive! ¡Vuelve, Candive!